Atención apostadores, aquí están los resultados de las loterías jugadas en la noche de ayer. Señores, va a empezar la lotería. ¡Que salga el número! Medellín Santander Risaralda Antioqueñita 1 Antioqueñita 2 Cafeterito Día Cafeterito Noche Caribeña Día Caribeña Noche Culona Día Culona Noche Chontico Millonario Chontico Noche Dorado Mañana Dorado Tarde Fantástica Día Fantástica Noche Motilón Tarde Motilón Noche Paisita 1 Paisita 1 Paisita 2 El Pijao de Oro El Samán El Samán Sinuano Día Sinuano Noche Astro Sol Astro Luna A continuación Los números de la suerte Para el día de hoy Suerte para todos Cadí Música Música Sinuano Música Gracias por ver el video.